Canciones que nunca pasarán de moda, y que mejor cuando nos canta el diamante andino Es la orquesta, la luz del Perú, que ilumina tu corazón Queridos amigos, sírveme una copa, quiero emborracharme de angustia y de pena Queridos amigos, sírveme una copa, quiero emborracharme de angustia y de pena El remordimiento que llevo en mi vida, es porque la quise con todito el alma El remordimiento que llevo en mi vida, es porque la quise con todito el alma En la provincia de Guaitará, vamos Manuel Sol de Villa Colistia Y esposa, Sabina Tito Quispe, y la gente linda de Hotel Sama Que triste es la vida, amargo el trabajo, pero más amargo el trabajo, pero más amargo el vivir solito Por eso me encuentro, borracho de pena, cuanto más borracho, más y más me acuerdo Por eso me encuentro, borracho de pena, cuanto más borracho, más y más me acuerdo Para migrantes amigos, del hotel marcará Vamos Francisco Guevara, Sarmiento y esposa, Elena Colonia de Guevara Mamá y Quichu causa, Taita y Quichu causa, para que te alejes de mi cariñito Mamá y Quichu causa, Taita y Quichu causa, para que te alejes de mi cariñito Esto no se hace con un pobre joven, tarde que temprano todo mal se paga Esto no se hace con un pobre joven, tarde que temprano todo mal se paga Recuerdos lindos, en Roma, Italia, o no, Saúl Díaz, Cuba Así se baila cuando canta, el diamante andino Ay, borracho, borracho me llevan por mi mala suerte Ay, borracho, borracho me dicen por mi mala suerte Ay, borracho, borracho me encuentro por mi mala suerte Ay, borracho, borracho me llaman por mi mala suerte Vamos profesor, Ricardo y Auricanda Flores Por Tastacancha, Cusicancha, Guaitaragua, Cabelica Y llegamos al departamento de Ayacucho Vamos amigo, José Guerra Lincapa Oiga señora, una cerveza Otra cerveza para mi amigo Oiga señora, una cerveza Otra cerveza para mi amigo Quiero tomar desentimiento Por esa pena que a mí me mata Importadora, llantas, plaza, norte, en Guaraz Para mi amigo, Alex Guevara, Colonia Si tanto tienes, pues tanto vales Si nada tienes, no vales nada Si tanto tienes, pues tanto vales Si nada tienes, no vales nada Esta es la pena que a mí me mata Si nada tengo, no valgo nada Esta es la pena que a mí me mata Si nada tengo, no valgo nada A bailar y a gozar, Martín Chaua y esposa, Gerli Navarro Salud, salud amigos, por ellas, aunque más no paguen Hace tiempo ando llorando, solo tus precios he conseguido Pero al fin en este mundo, tarde o temprano todo se paga Hace tiempo ando llorando, solo tus precios he conseguido Pero al fin en este mundo, tarde o temprano todo se paga En Huancavelica, Grifo, señor de Lopeza Así, Humberto, Maldonado y esposa, Aidea Arango Goza, goza, Nuris, Maldonado, Arango Siempre contigo, Walter Sánchez y Auricaza El diamante andino Maldonado y esposa, Gifo, Maldonado y esposa, Aidea Arango